hola muy bien Hola muy bienvenidos a todos, yo soy Rocky y estamos aquí en Ori and the Blame Forest y estamos aquí con un nuevo capítulo de esta serie y vamos a continuar he estado hablando con algunos compañeros y me han dicho como seguir y de hecho ya se como abrir el mapa que es con el tablador y tengo que irme hasta aquí arriba entonces tendré que hacer este recorrido y llegar hasta aquí para seguir por la historia así que vamos a seguir, perfecto, vamos por aquí y cruzamos, perfecto, ahora no está la araña, no sé por qué pero perfecto, vamos a seguir corriendo ojo, vale, perfecto bueno habréis visto un corte que es que ha entrado mi padre aquí a molestar un rato pero vamos a continuar y vamos a subir por aquí arriba perfecto, pasamos de este bicho seguimos perfecto por aquí arriba aquí a la izquierda, aquí a la derecha y seguimos hacia la derecha, aquí está la rana ahí estamos llévese todo esto casi a memoria y cogemos la experiencia y seguimos vale, perfecto tenemos que explotar este mega bicho ahí estamos, perfecto seguimos sin hacernos daño tenemos que subir hasta aquí perfecto y aquí lo que pasaba es que tenemos que mover la roca porque la moví mal y por eso no podía subir pero si hago así un poquito uff madre mía, madre mía, madre mía cogemos esto y espera que no me deja vale, sí, perfecto, eso está bien y ahora que está así perfecto podemos seguir hacia arriba y vamos a continuar perfecto escalamos por aquí y como podéis ver ya hemos descubierto la nueva zona y vamos a llegar hasta el objetivo vale perfecto seguimos por aquí ojo me acaban de dar un logro perfecto perfecto un gong de las ruinas desoladas debemos seguir sus pasos debemos obtener lo que él se robó nuevo objetivo recupera el torrente subterráneo vale oh sin el torrente subterráneo el árbol Jinso está clauscurado vale vale, vale seguimos por aquí por la derecha vamos a continuar vale tenemos que destruir esto ah no no puedo cargar de verdad vale, vale, vale pues a mano a mano seguimos, seguimos perfecto destruido el link guardar va a estar listo perfecto podemos guardar me parece una idea muy correcta con la E ahí estamos partida guardada y bajamos por aquí aquí hay algo a ver no se puede destruir eso o como va no vale, entramos por aquí vale, esto no lo puedo atravesar uh mierda, mierda uf uf, uf, uf hola, 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 hola vale, vale perfecto oh vale, vale perfecto pensaba que lo había matado pero no y ahora vamos hacia la izquierda cuidado no quiero tocar eso hola, pero va a tener dirigido eso vale, vale menos mal que me lo guardo vale, es que me he caído muchísimo hago así llego aquí salto ah, no puedo vale, tengo que llegar al otro lado vale, perfecto cojo esto perfecto y bajamos por aquí poco a poco vale y ahora tenemos que ir aquí a la izquierda vale destruimos esto vale, perfecto uh lo esquivamos uh vale, vale, vale vale, vale destruimos esto perfecto y seguimos vale, esto lo puedo atravesar bajando eh, lo cojo bueno, voy a guardar y creo que esto lo puedo atravesar pero no me acuerdo como lo hacía eh ah, vale pues así vale, bajo y ahora subo perfecto y ahora subo aquí y esto lo destruyo cuidado mierda uf vale, vale me piro, me piro ah, vale es que respawneía esto voy a volver a guardar aquí ah, no tengo un punto ah, no puedo gastar creo un micro de alma recarga una célula de vida oh y esto la mentira de las comias desaparece en el mapa mmm y esto que hacía aumenta la fuerza y el rayo de la rafa uf, prefiero esto la verdad vale pero con esto podía guardar, ¿no? vale, sí perfecto partida guardada que es que estaba a punto de morir aquí, por aquí vale, esto es inexplorado voy por aquí arriba o no puedo subir creo que no puedo subir la verdad no, no puedo subir seguimos por aquí a ver oh ostras, el bicho este, tú oh ha cerrado la compuerta tenemos que destruir los bichos estos venga ¿qué dices? desde allí me he disparado pues nada a correr todo y ya está vale, sí, la animación perfecto y lo voy a pasar rápido porque es que el bicho este me mata vale vale, vale, vale uf esto me dispara también vale, perfecto muerto oh cina del septismo o gruta de luna ¿qué hay aquí? vale, vamos a cruzar vale, perfecto eh, voy a guardar que vamos a continuar eh, vale tengo que saltear aquí uff vale, casi me mato pero he llegado bien ah, vale puedo cargarlo vale, perfecto y aquí supongo que tengo que subir ah, no y como como destruyo esto eh, no lo puedo destruir creo que no no, no puedo pues nada vamos a continuar vamos a guardar y seguimos hacia la izquierda gruta de luna vale vale, perfecto perfecto oh, vale mierda mierda, mierda mierda, mierda vale, perfecto vamos a continuar por aquí vale, más por aquí uff vale, tengo que destruir esto para que salga aquí el bicho y que destruya esta puerta ¿cómo hago? ¿se puede subir por aquí? no y esto ¿cómo lo destruyo? ah tengo que destruir esto y que el bicho destruya al otro vale vale, vale, vale ahora este sale aquí un bicho que me va a tirar aquí vale y ahora aquí sale un bicho que me va a tirar aquí perfecto y ahora continuamos seguimos hacia adelante cogemos esto importante para poder guardar perfecto guardamos gruta de luna hola oh, ha cogido un orbe ostras como se mueve vale, pues continuamos oh vale ese deletio no me lo esperaba vale, animación otra vez perfecto vale, vale, vale las mierdas estas uh, aquí hay algo para coger vale, me espero un momento vale, cruzo ahora esto no pero, pero pero cuánto tarda en disparar esto no me da tiempo jolines vale, vamos a seguir vale, ahora dispara vale y rápido bajamos uff es muy rápido mierda, no me da tiempo no me da tiempo vale hago así cojo esto vale ya vamos a bajar por aquí poquito a poquito vale no iba a saltar ahora tío, no me da tiempo joder que pesado vale con un escape no no lo puedo adelantar la verdad no vamos a hacer así la saltamos vamos por aquí vale rompo esto voy a guardar ahora otra vez para que no salga la animación otra vez vale, ahora bajo salto bajo y ahora salto perfecto continuamos ostras no he cogido el orbe este bueno da igual vamos a continuar por abajo por arriba por arriba espera, ¿puedo o no puedo? creo que sí que puedo pero no, no puedo no puedo no puedo entonces lo salto no, no puedo no puedo vamos a continuar por aquí uh, vale esto me hace mucho daño vale, perfecto me salto esto cojo todo esto no puedo cruzar me voy a matar vamos por aquí oh, no tío joder vale, continuamos bajamos saltamos ahora bajamos y le saltamos otra vez vale, perfecto continuamos hago así un poquito perfecto muerto me da perfecto hacemos un poquito así matamos a la araña esta salto a la habilidad suya vale, perfecto y lo he matado cojo un poco de experiencia y continuamos hacia la derecha vale, voy a saltar aquí vale continuamos por aquí me da me ha dado dos veces tío qué rápido que disparan vale vale, perfecto cojo aquí la vida oh guarda la partida perfecto y eso es un mapa, ¿no? o para transportarme a algún lado sí para transportarme vamos a continuar por aquí a ver qué tal está el mapa oh vale, podríamos ir por ahí arriba a la derecha claro, pero esto no lo puedo atravesar por aquí o por abajo ¿dónde tengo que ir? eh, espera mapa el objetivo eh, no sale ahora ¿verdad? no tengo que ir por abajo a la izquierda pues vamos a continuar vale destruyo oh hola vale, vale, vale lo mato cuidado, esquivo esto salto aquí te mato a ti me agacho pero me da igual esto se puede romper sí que se puede romper vale, rompemos esto y continuamos vale, perfecto oh, no, 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 no este bicho me lo conozco vale te vas a ir, ¿no? vale hago así vale no lo puedo matar, ¿verdad? no, no puedo pues tengo que jugar con él vale viernes tío qué pesado que eres oh vale vale uh, y esto lo puedo matar vale, ¿ven? no tengo que hacer que hola, hola, hola vale quiero hacer que lo pise el bicho ese a ver continuamos por aquí vale, perfecto otra vez tira la bola y se lanza rompemos esto matamos a este bicho me agacho me da igual pero bueno continuamos por la izquierda rompemos esto rompemos esto de aquí también y ¿sabes qué? y ahora me da igual que lo mal espera, espera, espera no había bajado toma, pringado vale mierda joder me ha cambiado dos logros no me da tiempo a verlos porque han pasado muy rápido mientras me aplastaba el otro que es que no me acordaba ya bueno, me tengo que acordar, ¿eh? aplastar el bicho este y luego yo no me tiene que aplastar a mí perfecto rompemos todo esto subo aquí vale viene vente aquí vale ¿vienes otra vez? no lo ha matado ¿qué dices? vale vete vente vente, vente, vente mierda vente, vente, vente vente mierda es que es que estoy desconcentrado sin duda otra de la animación perfecto venga, va llevan tres veces continuamos perfecto me agacho me da igual siempre me da, ¿eh? dispara muy rápido este bicho continuamos por aquí rompemos todo esto viene el bicho este el torito vale vienes por aquí perfecto para tu casa vale, esto no, no, no esta vez no, ¿eh? no, no, no vale, vale menos que va menos que va menos que va voy a guardar perfecto y continuamos rompemos esto voy a irme por aquí arriba a la derecha voy a romper esto también esto he dicho perfecto y continuamos uh vale, vale, vale eso explota continuamos por aquí por aquí por aquí no, no puedo saltar ¿verdad? un poco a la izquierda y a la derecha no, no, no puedo ¿esto cae? vale me lo esquivo oh, vale y eso que tengo que hacer hago así y ahora hago así mierda pero la intención es esta vale, perfecto cojo esto encontraste una célula de energía ahora puedes contar y usar más energía recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida perfecto ¿y aquí qué hay? uh, hay trampas en la izquierda vale salto por aquí salto por aquí me voy a matar ¿verdad? debería haber guardado voy a guardar voy a guardar vale, guardo y voy a bajar por aquí voy a hacer a la derecha ah, vale, vale esto es lo de antes no, has vuelto a spawnear no me jodas vale perfecto vale habréis visto otro corte porque mi padre ha vuelto a fastidiarme pero bueno vamos a continuar aquí va a caer esto me lo escribo o tengo que saltar mierda ah no vale, perfecto perfecto cogemos aquí saltamos y seguimos esto se le puede romper vale, la rana esta cuidado la rana esta es muy mala o sea o al menos está en una zona en la que no puedo hacer mucho daño vale matamos el bicho este y cogemos esto tenemos que subir por aquí y seguimos aquí a la izquierda vale uh utilice un punto de habilidad creo un vínculo perfecto pues vamos a guardar vamos a entrar y vamos a crearnos aumenta la fuerza y el rey del ráfago de luz perfecto ahí estamos perfecto y vamos a continuar bajamos por aquí y era por la izquierda oh no llego no llego verdad creo que no llego llego o no llego me da que no 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 llego es imposible es imposible pues tengo que irme hacia la derecha por aquí no podéis verdad uh todo esto ah claro aquí la zona en la que había que bajar vale pues nada por aquí no puedo continuar verdad y si me agacho nada por ahí el líquido este no puedo entrar y por aquí arriba no puedo ir pues tengo que volver hacia atrás vale continuamos por aquí abajo que hay vale el bicho este de los vale continuamos repetimos lo de antes sale esta de cirio por arriba porque es que por abajo está la mierda esa perfecto subimos por aquí vale espera ahora subimos y me suben perfecto y continuamos ok perfecto vamos por aquí y hacia otro camino vale entonces has muerto vamos a ir por abajo a la derecha que por aquí no he ido vale matamos más el bicho este vale y conseguimos por aquí estaba el bicho ese de antes bajamos por aquí para abrir esta puerta de energía oh me falta uno ah no he podido perfecto no puedo guardar me gustaría guardar voy a seguir por aquí mierda 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 joder solo me pasa a mi tío soy un desgraciado pues nada repetir lo mismo continuamos vamos por aquí arriba tranquilos que el whatsapp me lo han enviado a mi no a vosotros o también nos lo han podido enviar a vosotros vale continuamos esta vez el bicho este vamos a pasar de él continuamos esto me da algo aquí porque a la derecha puedo cruzar aquí sin matarme es muy arriesgado no vale no me mata no me mata no me mata ni me hace daño y me gustaría guardar esto se puede si se abre pero ahora ya no puedo guardar vale quería hacer así y ahora mierda me ha pasado lo mismo me ha pasado salta 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 escápate 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 vale quería subir aquí aquí un poquito más por favor ori ori es que se respala vale vale aquí no hay nada ¿verdad? no puedo subir o si que puedo subir no en esto no puedo subir pues tendré que ir por la derecha porque por la izquierda me mata oh 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 me mata escondrijo de gumo hola vale aquí tenía que hacer algo tengo que guardar como sea no puedo irme por ahí por aquí tiene que ser vale perfecto necesito puntos de habilidad y aquí no puedo subir vale me subo aquí ahora cruzo aquí subo por aquí vale uff ni de guardar vale perfecto de guardar estoy súper abajo o sea me he caído todo esto vale continuamos por aquí oh debería haber cruzado mierda menos mal que guarda vale cruzamos por aquí vale te he visto hay una vida aquí abajo vale tengo que volver atrás creo no seguir hacia adelante vale y ahora que puedo subir perfecto continuamos y aquí guardo vale matamos a la rana vale puedo subir por aquí eh creo que no no puedo subir mierda me he disparado aquí con araña perfecto ahora te mato a ti y continuamos perfecto por aquí hay algo eh si esto me interesa vale vamos a cruzar de un salto cogemos esto hacemos un poquito así y ahora hacemos así vale perfecto y guardar estaría bien no no tengo para abrirlo voy a hacer así y voy a guardar aquí otra vez y por aquí no puedo ir y si salto no no puedo continuar por aquí y esto no lo puedo abrir ¿verdad? no pues vamos a continuar hacia la izquierda uff que pereza vale continuamos continuamos y continuamos y continuamos vale oh destruyo esto y puedo guardar perfecto oh esto es lo que necesito para poder vale vale es lo que necesito para poder entrar en la puerta esa vale pues continuamos perfecto perfecto y seguimos ahora sí que debería poder abrir esta puerta vale y la rana esta también la mató vale perfecto y ahora ¿cuántos necesito? tío ah son llaves vale my bad continuamos hacemos así corremos pasamos y aquí vamos hacia atrás rompemos esto guardamos otra vez porque sí es que no voy a poder subir por aquí no tengo que ir hacia el otro lado porque subir no puedo oh puedo bajar por aquí míralo vale 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 eh no 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 vale bajamos por aquí y seguimos hacia la derecha uh he visto en la izquierda algo eh interesante partida guardada uh no 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 quiero volver atrás no voy a guardar mierda no me voy a guardar esto solo me pasa a mi vale cuidado vale 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 continuamos por aquí vale bien 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 continuamos haciendo la jugada perfecto lo pegamos lo pegamos perfecto seguimos 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 vale ahora sí la estrategia funciona vale lo hago así perfecto ahora aquí continuamos y y última el bien clorema está listo lo he matado perfecto oh se abre el portal vale pues vamos a continuar partida guardada rompemos esto me dan otro punto de estos y tengo la otra llave ahora sí que puedo ir por donde he ido antes perfecto no ha sido demasiado difícil la verdad esto me da vida no a ver sí perfecto voy a guardar aquí otra vez y continuamos por aquí perfecto subimos por aquí y aquí a la izquierda uff no 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 vale ahora bajamos por aquí subimos subimos y un salto encontrarse un fragmento de mapa de piedra colocarlo en el mapa de piedra para desbloquear una nueva área del mapa perfecto y aquí no hay nada ¿verdad? no continuamos vale hacemos así ahora sí por aquí por la izquierda no hay nada ¿verdad? estaría bien que yo hubiese algo en plan un truquito vale subimos por aquí y por aquí hay algo no vale pues vamos a subir y y por la izquierda hay algo ha sido donde antes y el mapa ¿dónde estaba? ah no tengo que ir por aquí a la derecha perfecto cruzamos por aquí rompemos esto cruzamos esto y voy a guardar perfecto mierda 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 ay esto solo me tiene que pasar a mí vale lo cojo mierda joder voy a ir con las prisas vale lo mato cogemos subimos espero un momento voy por aquí si me deja ori perfecto saltamos cogemos el fragmento de piedra cruzamos continuamos perfecto cruzamos por aquí saltamos esperamos subimos y cruzamos perfecto voy a guardar aquí porque sí porque tengo tres puntos de estos y vamos a continuar perfecto tenemos que ir por abajo vamos por aquí no me da tiempo cruzamos cruzamos y cruzamos y ahora sí aquí está la araña y la rana matamos a uno y al otro perfecto y continuamos se abre el portal ahí estamos y vamos a que tenemos por aquí voy a guardar y continuamos vale vale perfecto madre mía vale todo destruido bajamos por aquí poquito a poco y saltamos al otro lado y ahora cruzamos otra vez mierda me he hecho daño vale estoy en zona segura voy a guardar por si acaso y continuamos uff vale menos mal que lo he pasado rápido perfecto tú estás muerto esto me interesa uff la rana eh llego o no llego aquí no no llego bueno ahora ahora llegaré no no he llegado vale la rana muere uff me ha dado eso en serio ah me ha matado que dices ah es que solo tengo un punto de vida claro si es que estoy a puntito de caramelo venga tío no sabéis que me quitan toda la vida para que tengo vida si me quitan todos los bichos toda la vida vale perfecto hacemos así que no me mate vale perfecto cojo los puntos y aquí que hay no hay nada vale a ver si salto aquí espera no no me dejo fastidio es que no puedo no no puedo seguimos por aquí voy a el árbol un árbol ancestral leru yacía aquí era rápida y ágil solía cortar el aire vamos a absorber la luz aprendiste a usar doble salto pulsa espacio en el aire y luego pulsa espacio otra vez saltar aún más alto por fin perfecto eso lo quitaba vale ahora voy a guardar ahí estamos y era perfecto eso lo quitaba estupendo pues vamos a continuar perfecto corremos por aquí oh el bicho que se va por aquí por la izquierda vale pues vamos a subir por aquí y era por arriba a la izquierda perfecto madre mía lo que me ahorra esto la verdad voy a guardar y seguimos oh está bloqueado ah no vale saldrá la rana otra vez no y aquí hay algo ah no se lo he cogido antes verdad si ahora puedo subir por aquí otra vez perfecto y ahora puedo subir por aquí arriba a la izquierda bueno ahí te quedas crack vale continuamos por aquí vale puedo subirme en el primer bloque tío primer bloque en el primer que inútil que soy vale continuamos por aquí matamos a la araña me pillo todo esto que me da experiencia va a saltar la rana y ahí te quedas vale saltamos por aquí mierda primer salto y segundo salto vale cargo esto y explotado vale perfecto continuamos voy a guardar importante y esto lo podía atravesar no eh no no puedo atravesarlo encontrar sanción de energía ahora puedes juntar y usar más energía recuerdo que puedes vale tengo ya cuatro puntos vale estoy donde antes voy a guardar rompo esto mira en otro punto y vamos aquí por la izquierda estupendo y ahora puedo ir por aquí si claro ahora puedo juntar el mapa no ahí estamos hola hay un montón de mapa vale pues vamos a seguir por la izquierda oh por aquí también hay un camino para subir supongo vale estupendo cruzamos un poco por aquí bueno madre mía vale llegamos otra vez hasta el punto pongo el mapa me desbloqueo todo esto que ya hemos visto voy a guardar vale llevamos media horita más o menos así que vamos a dejar el capítulo este por aquí espero que os haya gustado si lo habéis visto si os ha entretenido podéis compartir darle like comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete!